Hola mi gente del Quindío, mi nombre es Karen Filestrosa, los invito a ustedes especialmente que acompañen estos espacios donde estamos proyectando cine bajo las estrellas, cine en el parque, cine en la sala, creando esta cultura cinematográfica y apoyando el cine nacional y culturizándonos un poco en el cine internacional también. Chao, saludos desde Fixi. Chao, saludos desde Fixi.